lleno de información, con Rocky Burbullita, El Despelote. Gracias por estar con nosotros acá en El Despelote. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, Orlando. Buenos días, Tampa Bay. Eso. Estamos ready para arrancar otra mañana más. Óyeme, hoy arranca la pre-venta de los boletos de Yandel en Orlando. Así es, mito es que escúchate bien eso, Puerto Rico. Yandel en Orlando, sí, que se va a estar presentando y mañana la venta oficial en ticketmaster.com. Pero nosotros en Orlando somos la estación oficial de Yandel en Orlando. Así mismito es. No te lo puedes perder. Un gran concert que va a estar dándose en el Kia Center el 13 de octubre. Y tenemos boletos para ti. Sin que salgan a la venta, ya los tenemos porque somos la emisión oficial pendiente de 8 a 9 de la mañana para que te lo ganes. Además, hoy en Orlando la oportunidad de ganarte un auto nuevo del año. Kia Soul 20, 24. Es bien fácil. Solamente es pendiente de la palabra clave. La textura es el 43902. Te convierte en un oyente VIP. Ganas fácil. Tampa hoy. Tenemos boletos para ti para la Busch Gardens Food and Wine Festival a partir de las 9 en punto de la mañana. Igual que Orlando y Tampa ganan boletos también hoy de 9 a 10 de la mañana para El Chacá, el party privado en Orlando y Tampa. Y voy a regalar boletos de 9 a 10 para el evento que tenemos este sábado, no el próximo, en Acuática, donde yo voy a estar ahí animando con todos los días de nuevo. Sol 95. Un party nocturno en Acuática, pero durísimo. O sea, Acuática para nosotros nada más. Hay boletos en Acuática.com, pero te voy a regalar un par de boletos de 9 a 10 de la mañana. Así que bien pendiente. Estamos pompeados, Urbu. Y ya mañana nos vamos por lado, Urbu. Vamos por lado. Eso es así, combi. Estamos pompeados porque siempre nos gusta celebrarnos y nuestra cultura es muy exquisita. Nosotros los puertorriqueños y sabemos que los latinos nos distinguimos por eso. Compartimos muchas cosas ricas en nuestra cultura y vamos a celebrarnos en la parada puertorriqueña que va a ser este próximo sábado. Así que, ¿tú no sabes cuándo arranca eso? Está temprano como el mediodía, ¿verdad? 11 de la mañana ya tenemos que estar arrancando. Incluso vamos a estar en la carroza de los 95 y luego vamos para la tarima oficial de la parada puertorriqueña. Ustedes saben que Urbu fue la madrina el año pasado. Este año está nominada, señores. Sí, estoy nominada. Van a votar. Van a votar. Ya no soy la liderazza. Este año no es la liderazza. Este año no, pero me gusta más porque puedo vacilar más. Bueno, te cambiaron el hotel y ya no tienes suite. Ah, ya no tengo suite, diablo. Yo te iba a llevar para la suite luego, chavate. Así que nuestro querido de Orlando estamos contigo en la parada puertorriqueña en Orlando este sábado y el domingo en Crate of the Grove, en Wesley Chapel. Vamos a estar allí con... Papi, yo voy a llevar mi guiro. ¿De verdad? Yo llevo el guiro en la mala. ¿Tengo el guiro? Ten cuidado. Tengo el guiro. Pasan los guiros en aduana, es complicado. No, no, el guiro sí, el coso, ¿cómo que se llama? El peine ese. Es peor, porque eso es puntiagudo. Sí, pues por eso. No sé dónde meterlo. Es un arma blanca. Si tienes alguna gavetita, me avisa. Lo que pasa es que estamos invitando a nuestro público que vaya a Crate of the Grove en Wesley Chapel este domingo en Tampa. Aparte de que vamos a tener boletos de Bad Bunny para regalarte allí. Tienes que llegar para ganar boletos de Bad Bunny. Vamos a hacer la parada. Y ya te la pusimos dura ahí. Sí, vamos a hacer la plena más grande de toda la Florida Central. Lleva tus instrumentos, jangueas con nosotros. ¿A qué hora me preguntaron? De 2 a 7. De 2 de la tarde a 7 de la noche vamos a estar allí. Así que esa es la que hay con un DJ Madrid que va a estar en las mezclas y todo. Madrid, ¿tú estás listo? Voy a mezclar ahí. Y ya. Ready, más que ready. Y también ready para esta mañana a partir de las 7 y 25 de la mañana. Rompemos con una hora sin comerciales mezclados por este Tupanita. DJ Madrid para todo el centro de la Florida. Así que prepárate Orlando y Tampa Bay. Uh, calentando, calentando para el dominguito, papi. Vamos a celebrar tu cumpleaños también, que nos quedamos con las ganas. Oh, vale, vale. Exactamente. Vamos para allá, pero... Apúntate. Vámonos, vámonos, vámonos queto. Un bizcocho queto. Sí, que queto. Cuando tú no estás en esta, uno se olvida de eso. Vamos a ir para Tampa, vamos a ir para Orlando y lo que me pones a comer. A comer. Entonces, esta gente lo que me lleven es a comer cosas que me hacen daño, tú sabes. Ay, a mí también. No nos lleven a comer, lleven a un qué sé yo, de shopping. Sí, lleven a otra cosa. O sea, no es azúcar. O sea, yo llego a Orlando y este quiere, James quiere meterme rellenos de... Este quiere meterte rellenos, no digas esa. O sea, que recogen ese pedacito. No, yo no he dicho nada. ¡Eje! ¡Buen provecho! Es que eres bruto. Tengo un bruto. Él se tira solito. Él mismo se deja ver, se deja ver. Resbala mojado. Ay, señor. Si lo quieres con cebollita. Mira, ya dejen eso, ya. Mira, James, ya no ha llegado. Dame ahí qué pasó en el NBA. Bueno, el NBA, resumen, porque aquí ya lo tira completo. Para mí, ya se está preparando la caravana. Yo voy a ir para el juego, voy a bajar de Altamonte, voy a bajar en Big Wheel. Voy a bajar en una caravana en Big Wheel de par de panas. Porque si gana Orlando, celebran como si fuera el campeonato, porque se van a eliminar. Me gusta, tipo como gringo, celebran todo. Directo al grano. Ay, ay, ay. Está bueno eso. Óyeme, Corillo, bien pendiente, durante la próxima hora, vengo con mi predicción de los nominados de esta noche en la Casa de los Famosos. Sí, porque tengo que darla. O sea, la gente me lo pide a gritos, así que venimos con eso. Vengo con mi predicción de los nominados de esta noche. Esta noche es noche de nominaciones. Hoy se llena la placa de los cinco nominados y todo. Sí, ya. Quieres que darnos tu feedback. Exactamente. R-I-I. Entonces, la cuestión es que... Quieres que darnos tu feedback. Ni modo, ni modo. Sí, sí, sí. Además, óyeme, en la próxima hora, está, mira, le puso la cruz a TikTok. Y el tipo, el tipo dice que, bueno, le puso la cruz, pero voy a seguir tiktokeando. Yo no entiendo a este tipo. Hablamos de ese famoso, así que bien pendiente, te contamos en la próxima hora. Ay, qué complicado todo. Ay, esto va a estar bueno hoy, lo único que yo sé. Así es, mito. Vamos a arrancar, vamos a arrancar, burro. Dale zumba, ¿con qué? Ah, mira, el yandelo, que hoy regalamos boletos en Orlando, de 8 a 9 de la mañana. La preventa arranca hoy en Ticketmaster, pero tenemos boletos para ti, en Orlando.